No te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer, mi querer No te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer, mi amor, 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 mi amor No sé por qué, no sé por qué conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué, no sé por qué me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué, no sé por qué tú me estás traicionando Escucha mi amor Esta es la lluvia Mar Azul No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que si comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que si comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué, no sé por qué tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué, no sé por qué tú me estás traicionando Música Cumbia nena, esto es Amar Azul, eh, mucho amor, ¿cómo dice? ¡Ah! Música Enamorado vivo esperando, que pase la chica de al lado De mini falda y de pelo largo Esa colita que me ha matado Y yo no sé qué está pasando Que mis amigos están comentando Que esa colita que Dios le ha dado Será de uno O de unos cuantos Música Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Pero no saben Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Y nadie sabe De quién es su amor Música Música Cumbia nena, esto es Amar Azul, eh, con mucho amor ¡Eh! Música Bésame, bésame, por favor Tú no sabes que yo Por ti me muero de a poquito Pero no sabes que yo Me muero por vos Y por darte un besito Yo te lo juro, mi amor Que se muere, mi amorcito Que se muere de dolor De estar sin tu amor Y sin ningún besito Música Solamente uno, por favor Música Bésame suavecito Déjame besarte suavecito Bésame despacito Déjame besarte despacito Bésame suavecito Déjame besarte suavecito Bésame despacito Déjame besarte despacito Música Cumbia Amar Azul, eh ¡Sí! Música Y como dice Música 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 Todo el mundo tomando, eh Y como dice Música Si tomo, me pierdo Es que no puedo dejar Las chicas me gustan Y la cumbia pa' bailar La gente comenta Que soy un vago total Deliro en las noches Y vivo para bailar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza, una pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza, una pa' bailar Cumbia nena, esto es Amar Azul Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré Yo me enamoré De esta chica me enamoré Lorena Y Axel Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Esa colita me mató Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Con Mucho Amor Yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Para vos, Miki, Tata Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Un Find a Transformación En la noche me la paso divirtiéndome Eres tú la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo, que seas solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron vallas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana, si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Un saludo grande para todos los fans de Amar Azul, con mucho amor Cumbia Eres tú la dueña de mi vida Vivo prisionero de tus besos, sueño con el fuego de tu cuerpo, que seas solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron vallas Creo que me quedo con tu hermanas, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana, si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Vivo llorando por tu hermana, vivo llorando por tu amor, desde hace una semana, si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, me borracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu hermana, me borro con tu vecina 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 Cumbia, nena Con más sabor Con más sabor Se da amar Azul Lo que es solo Esto es para vos, eh Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Vaya un saludo grande para el amigo Junior Lezcano con mucho amor ¡Cumbia! ¡Ah! ¡Ah! Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero ¡Cumbia, nena! ¡Cumbia, nena! ¡Explícale que ya no la quiero! Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero ¡Ah! Y que encontré a mi amor verdadero Porque ella ha jugado con mis sentimientos y me ha hecho sufrir Dile tú que ya no la extraño Porque su amor ha sido un engaño Sabrá entender y se se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar No encontraba más consuelo que pudiera calmar Aquí conocí un amor, amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar y así no pude calmar Mi dolor, mi dolor, mi dolor Explícale que ya no la quiero Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y que encontré a mi amor verdadero Porque ella ha jugado con mis sentimientos y me ha hecho sufrir Dile tú que ya no la extraño Porque su amor ha sido un engaño Sabrá entender y se se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar Y no encontraba más consuelo que pudiera calmar Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual Y que todo me hizo olvidar y así yo pude calmar Mi dolor, mi dolor, mi dolor Cumbia, niña, esto es amar a sube Para vos, mi amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si tú te alejas? No sé qué hacer Yo moriré si tú me dejas Yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Yo sin tu amor Me estoy muriendo, me estoy muriendo Mi corazón se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Mi amor Por favor no te vayas, eh Mi vida Si tú te vas Mi alma entera morirá Si tú te vas Sé que por ti voy a llorar Por ti Por ti Te voy a llorar, eh Si te quiero ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si tú te alejas? No sé qué hacer Yo moriré si tú me dejas Yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Yo sin tu amor Me estoy muriendo, me estoy muriendo Mi corazón se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Mi amor Si tú te vas Mi alma entera morirá Si tú te vas Sé que por ti Sé que por ti voy a llorar Por ti No te olvides mujer Quisiera que comprendas Mi querer Mi querer Sigue Sigue Cumbia nena Cuando te olvides mujer Cuando te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré De ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer No te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré De ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué No sé por qué No sé por qué Conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué No sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué No sé por qué Conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué Que no sé por qué tú me estás traicionando Escucha mi amor Esta es la lluvia Azul No te olvides mujer No te olvides mujer Quisiera que comprendas mi vida De ti me enamoré De ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer No te olvides mujer Quisiera que comprendas mi vida De ti me enamoré De ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué no sé por qué conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué No sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué No sé por qué Que conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué No sé por qué Tú me estás traicionando ¡Escúme, nena! Esto es amar azul, ¿eh? ¡Mucho amor! ¡Y cómo dice! ¡Ah! Enamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De minifalda y de pelo largo Esa colita que me ha matado Y yo no sé qué está pasando Que mis amigos están comentando Esa colita que Dios le ha dado Será de uno O de unos cuantos Todos la quieren tocar, todos la quieren mirar Todos la quieren besar, pero no saben Todos la quieren tocar, todos la quieren mirar Todos la quieren besar y nadie sabe De quién es su amor ¡Cumbia, nena! Y tú esa mar azul, eh, con mucho amor Bésame, bésame, por favor Tú no sabes que yo, por ti me muero de a poquito Pero no sabes que yo, me muero por vos y por darte un besito Yo te lo juro mi amor, que se muere mi amorcito Que se muere de dolor, de estar sin tu amor y sin ningún besito Solamente uno, por favor Bésame suavecito Déjame besarte suavecito Bésame despacito, déjame besarte despacito Bésame suavecito, déjame besarte suavecito Bésame despacito, déjame besarte despacito Cumbia Para azul, ¿eh? ¡Sí! Y como dice Cumbia, nena Todo el mundo tomando, ¿eh? Y como dice ¡Ah! El que no toma, ¿eh? Si tomo, me pierdo Es que no puedo dejar Las chicas me gustan Y la cumbia pa' bailar La gente comenta Que soy un vago total Deliro en las noches Y vivo para bailar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza Cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza Cumbia, nena Esto es amar Azul Azul Esto para vos Galeta Olivia Con mucho amor, ¿eh? ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui pa'l baile Y me emborraché Miré a una chica Y me enamoré Era tan bella Era tan bella La quería comer De mini espalda Usaba un top Y una tanguita Que se le vio Esa colita Esa colita Esa colita Que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Lurina Y Axel Pumia Me fui pa'l baile Y me emborraché Miré a una chica Y me enamoré Era tan bella Era tan bella La quería comer De mini espalda Usaba un top Y una tanguita Que se le vio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Esa colita Me mató Yo me enamoré De esa chica Me enamoré 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 Esto es Con mucho amor Ajá Azul Yo tomo licor Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas La cumbia me divierte Y me excita Salgo a caminar Recorro boliches Me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas Junto a mis amigos En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Soy guapa minor, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Cumbia me da con más sabor si era amar azul Eres tú la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo que sea solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron vanas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana Si no me das tu hermana, si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Un saludo grande para todos los fans de Amar Azul Eres tú la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo que sea solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron vanas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina 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 Ah, 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 con más sabor se da amar azul Lo que yo, esto es para vos, eh Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Vaya un saludo grande para el amigo Junior Le gano con mucho amor ¡Cumbia! ¡Ala! ¡Ala! Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Con mi amor Con mi amor Amor azul Eres tú la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo, que sea solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana, si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina ¡Cumbia! ¡Ah! Eres tú la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo, que sea solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por su amor, desde hace una semana, si no me das tu corazón Yo me marcho con tu corazón, yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Vivo llorando por su amor, vivo llorando por su amor, desde hace una semana, si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Me borró con tu vecina